Noruega mantuvo sus tasas de interés sin cambios, pero la declaración y el informe de política monetaria tuvieron un tono muy pesimista. Las predicciones se están rebajando. Mi invitada es Camila Villand, analista de DNB, para analizar esos y otros datos de la región nórdica. Camila, Noruega mantuvo sus tasas de interés sin cambios en 0,75%. Ese resultado podría haber ido en cualquier dirección. ¿Qué significaría eso si aplazan los recortes hasta el primer semestre de 2016, como sugirieron en la declaración? Esa última decisión sin duda podría haber ido en cualquier dirección. Si analizamos lo que el Banco Central dijo en septiembre, ellos señalaron que existía la posibilidad de un nuevo recorte de las tasas de interés, pero no hasta la próxima primavera. Así que, analizando de esa manera, tal vez no ha sido tan sorprendente. Sin embargo, las expectativas de un recorte en esa reunión se intensificaron conforme a las tasas de interés internacionales que están cayendo y los efectos del precio más bajo del petróleo y una caída en la inversión petrolera en Noruega se están haciendo más evidentes en la economía de Noruega. La razón por la cual probablemente no recortaron fue que el desarrollo hasta ahora ha sido más o menos como se esperaba y también están siendo muy claros cuando quieren proceder gradualmente con los recortes de tasas de interés. Una de las razones es que temen que las tasas aún más bajas puedan aumentar el riesgo de que los precios de viviendas aumenten rápidamente y el endeudamiento familiar sea más alto. Y eso podría ser un riesgo, de nuevo, la estabilidad financiera. Sin embargo, como dije, los desarrollos hasta ahora han sido más o menos como se esperaba, pero para el futuro creen que las perspectivas para Noruega serán más débiles que antes, por lo que bajaron su trayectoria de tasa de interés. El Riksbank dijo que está seriamente comprometido en alcanzar la meta de inflación y si se necesitan más acciones para lograr eso, pues se hará. La decisión de la tasa de interés de esta semana será suficiente para llegar a su meta de 2%. Si analiza la perspectiva de la inflación en Suecia en este momento, probablemente subirá hacia su meta el próximo año, pero no se mantendrá allí. La razón de eso, si nos remontamos un poco en el tiempo, la corona sueca se debilitó tanto a finales del año pasado como en el primer semestre de este año, y ese debilitamiento aún no ha pasado a los precios. Eso dará lugar a precios más altos de importados en el futuro y, al mismo tiempo, el crecimiento del precio interno debe quedar estable. La inflación debe aumentar y probablemente llegará a cerca de 2% en el primer semestre del próximo año, pero eso debe ser temporal. Si analiza los últimos meses, la corona sueca se fortaleció de nuevo y eso puede, pensando en más adelante, tener un efecto inverso en los precios. Creemos que en 2017 y más allá, la tasa de inflación quedará de nuevo por debajo de la meta. Es probablemente necesario que su banco central haga más y creemos que el próximo año nuevo pueden aumentar la compra de activos. Prevenir ahora que la corona sueca quedará muy fuerte es muy importante para el Riksbank, porque eso sería un riesgo para su panorama de inflación. Por eso, la política monetaria tendría que seguir siendo muy expansiva en Suecia. ¿Cuándo las fuerzas externas tendrán un impacto en los bancos centrales menores, como Suecia y Noruega? Los países escandinavos tienen relaciones comerciales más fuertes con el euro. Por eso, las acciones del BCE son mucho más importantes. Será importante que los bancos centrales escandinavos eviten las diferencias de tasas de interés o que las diferencias en las políticas monetarias con respecto al BCE sean muy grandes, porque así las monedas escandinavas pueden fortalecerse. Lo que hizo la Fed no es tan importante. Sin embargo, puede tener efecto indirecto. Por ejemplo, si las tasas de interés muy altas en Estados Unidos significan que el dólar se apreciará fuertemente, por ejemplo, si el euro se debilita frente al dólar, eso será positivo para el crecimiento en el área del euro y para las perspectivas de inflación, y así eso reducirá la probabilidad de que el BCE tenga que hacer más con respecto a la política monetaria. Esa fue Camilla Billand, analista de DNB, analizando las últimas noticias de Noruega y de Suecia. Nuestra entrevista llegó a su fin, pero sigan haciendo clic en Ducascopy TV para más actualizaciones y noticias. Hasta pronto.